A María Elena yo vine a ver y proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, yo te soñaba en mi corazón Y por las noches yo te esperaba porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi moredita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María, María linda morena María, María, María Elena, María, María linda morena María, María, María Elena, María, María linda morena Con esto nos vamos hasta Atla Puebla Yo ya deseaba en darte mi amor, ya me retiro mi morenita Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la haré María, 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 María Elena, María, María linda morena María, 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 María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena También nos vamos hasta San Lorenzo, Chicopec A los amigos del barrio pobre Para un pago secando Súbele, súbele Y hasta San Pablito Allá para el amigo Esteban de la puerta Para ahora Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Y por las noches yo te soñaba Yo ya deseaba en darte mi amor Ya me retiro mi morenita Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María María, María Elena María, María linda morena María, María, María linda morena María, María